En el estado de Texas Se necesita Que te brinda Un gran favor De la Comarca Se vino Aquí se hizo Un gran señor Los esquíbeles Su nombre Se los digo Con honor Muchos lo han Provocado Para llamar Su atención Sorpresa Que se han llevado Pues la boca Les tapó Siempre se van Las carreras Porque le gusta Apostar Solo con ver Los caballos Que sabe Cual va a ganar También tiene Muy buen ojo Para los Juegos de azar Jugando Jugando al cubilete Al siete Al once A buscar Y si a los Gallos Lo invitan Que ahí mismo Va a jugar No importa Cuánto dinero Carpintero Se tenga Que apostar Me gusta Tomar Cerveza Y el tequila Saborear Carpintero 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 Es su oficio Si lo quieren Contratar Cuando anda Con sus amigos Él no se sabe Barajar De Zaragoza Se vino A Texas A progresar Ya me voy Ya me despido No sin antes Mencionar Que aquí tienen A un amigo A lo que Gusten mandar Os escríbeles Su nombre Por si quieren Anotar En San Antonio Señores Ahí lo pueden Encontrar